Muy buenas tardes, bienvenidos, esto es Platzi News, transmitiendo desde el consulado de México en San Francisco. Ahora sí, vamos con las noticias, un par de noticias súper interesantes esta semana. Vamos a empezar con Apple. Apple compra Shazam, esta es la aplicación que ustedes han utilizado en su teléfono para descubrir cómo se llama esa canción que está sonando aquella noche que están tomándose unas cuantas cervezas y quieren saber exactamente cómo es ese éxito. Shazam ahora se vuelve parte del catálogo de aplicaciones que va a tener Apple. Por su lado, Adobe, empresa de San José, San Francisco, hizo la compra de Marqueto, pagaron 4.75 mil millones de dólares por esta empresa, realmente sacaron la cartera y se hicieron de una base de datos muy poderosa ya con otras compras. Estamos viendo cómo Adobe está entrando fuertemente en el mercado de e-commerce. Entre otras noticias importantes para todos los que utilizamos Instagram y estamos muy emocionados con sus historias, sus fundadores finalmente se van a retirar de la empresa. Instagram fue adquirido por 1 billion dollars, por eso hacemos el chiste de los mil millones y lo llamamos un Instagram. Y sus fundadores se mantuvieron. Recientemente abrieron una oficina en el barrio de Soma de San Francisco, pero parece que ya no van más. Así que Kevin System y Mike Krieger salen de la cúpula de mando de Instagram. No han sido los únicos fundadores que luego de haber sido adquiridos por Facebook se retiran. Hace también algunos meses los fundadores de WhatsApp se retiraron de una forma muy abrupta y complicada de la operación. Y hoy particularmente se publicó una exclusiva donde Brian Acton, uno de los fundadores, nos contaba por qué se fue de Facebook y por qué dejó 850 millones de dólares en acciones que pudo haber adquirido de mantener su vesting. Y en este artículo que estuvo súper interesante publicado en la revista Forbes, comenta que no estaba de acuerdo en cómo iban a empezar a monetizar la aplicación, cómo iban a monetizar las aplicaciones de WhatsApp y también cómo él creía muchísimo en la comunicación end-to-end privada. Por otro lado, cuando pagas más de 20 billion dollars, 20 mil millones de dólares por adquirir una empresa, que es lo que hizo Zuckerberg cuando adquiere la empresa de WhatsApp, realmente se espera una monetización, no sólo del lado de Zuckerberg, sino de los accionistas que invierten en la bolsa de valores para tener acceso a esta compañía. Malas noticias para los usuarios de Skype que no han querido actualizarse a la nueva versión que tiene un montón de cosas raras que no sirven para mucho. La versión clásica de Skype, la versión 7.0, va a ser descontinuada en noviembre. Así que si tienes un Skype viejito, ten mucho cuidado, te recomiendo actualizarlo. Además que ya no vas a tener soporte para versiones anteriores y se ha oído de muchísimo malware que circula por ahí. Cuidado con esos links, particularmente de amigos que de repente te digan que bajas algún archivo desde los chats de Skype. Otra noticia del lado de Facebook, desde San José, estuvieron presentando el Oculus Quest por 399 dólares. Pero lo interesante del Oculus Quest es que se habla de un dispositivo totalmente inalámbrico con una experiencia de VR de alto nivel que va a estar disponible muy pronto en el mercado. Malas noticias para los amigos mexicanos con respecto a la Campus Party. Se cancela la del 2018, se ha pospuesto hasta el 2019. La directiva parece que ha tenido algunos problemas. Está todo el tema de Talent Land. No voy a entrar en detalles, pero si ustedes eran campuseros, básicamente no hay campus este año. Así que RIP Campus Party 2018. Y ahora, Drac, bienvenido a Platzi. Qué bueno tenerte por acá, por San Francisco. ¿Cómo estás, Cristian? Cuéntame, ¿qué está pasando en el mundo del hardware? Me estabas contando de que AMD tiene un par de cosas interesantes, NVIDIA también. ¿Qué tienes para contarle a nuestro equipo? Entonces, efectivamente, en AMD, los nuevos procesadores de la línea ATLON que tienen tecnología o arquitectura CEN, que es lo más nuevo que se está dando actualmente en 14 nanómetros, están reduciendo a 12 nanómetros y próximamente en 2019 van a bajar a 7 nanómetros. Cosa que, pues bueno, son saltos cuantitativos muy importantes y con el que, pues con esto van a poder competir seriamente en el mercado de los procesadores con una oferta, pues bastante económica para todos aquellos que quieren, pues poder para estar en ofimática, ¿no? Esto es que son estaciones de trabajo que pueden realizar multimedia y pues trae dos núcleos bastante buenos que ya los veremos en otro tipo de campos más específicos para nosotros, ¿no? Que somos un canal de tecnología dedicado a los gamers. Los invito a que revisen Spartan Geek. Ellos fueron los ganadores del Demo Day de Platzi del año pasado, año 2017. Y nos acompañan este 2018 de San Francisco. Oye, Drac, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido siempre. Pues igualmente, muchas gracias. Y nos acompañamos de todas esas cosas nuevas que hay en el mundo del hardware, gracias a ustedes. Efectivamente, ahí los esperamos. Y para terminar Platzi News, ahora tengo también a Nicole Chapaval. Hoy estamos haciendo nuestro Demo Day que tenemos todos los años en el que invitamos a participar a todas las startups, los proyectos, las empresas que quieran registrarse y participar por un viaje a San Francisco en el que esta semana nos está acompañando Spartan Geek, los ganadores del Demo Day de 2017. Además, la segunda noticia, tenemos también a un equipo pequeño del Platzi Team esta semana también en San Francisco. Pues todos los años Platzi como equipo hace una hackatón interna. En esa hackatón interna todos los equipos normales de Platzi se rompen y se arman nuevos equipos para hacer proyectos especiales y cosas que mejoren a Platzi como plataforma y como empresa. Esta semana, entonces, tenemos aquí al equipo que ganó a comienzos de este año la hackatón interna. Es el equipo de Platzi Marks. Si ustedes ven alguno de los cursos de Platzi y quieren dejar un marcador en algún momento especial de una clase que les guste y que estén viendo, tienen este feature de Platzi Marks para hacer estos marcadores y hacer que su aprendizaje sea mucho, mucho mejor dentro de la plataforma. Estando con Spartan Geek y con el equipo de Platzi Marks esta semana en San Francisco, hemos tenido varias actividades como una visita a las oficinas, a los headquarters de Airbnb. También estuvimos en los headquarters de Unity con quienes tenemos también nuestra increíble carrera de programación y creación de videojuegos. Y así hemos estado visitando varios lugares especiales que le pueden servir tanto al equipo de Platzi Marks como a Spartan Geek, los ganadores del Demo Day de 2017 durante esta semana en San Francisco. Finalmente, y también para complementar lo que está pasando esta semana acá en la cuna del emprendimiento, les cuento que esta semana es Dreamforce, es el evento quizás más grande que tiene esta ciudad San Francisco al año. Son cuatro días de conferencias que hace Salesforce. Vienen personas de todo el mundo, incluso la ciudad se llena a tal punto de que es muy difícil conseguir un lugar donde quedarse, conseguir de pronto ir a un restaurante a comer. La ciudad está repleta por este evento de Salesforce en el que vienen speakers internacionales increíbles, personas de todos los perfiles que se puedan imaginar. Está hasta Michelle Obama dando conferencias esta semana aquí en San Francisco. Y eso es todo esta semana en Platzi News. Esto que acabas de ver sucede en vivo cada jueves en Platzi Live. En la experiencia en vivo tenemos chat, tenemos encuestas y vas a conocer a nuevos amigos que como nosotros amamos la tecnología. Consulta platzi.com diagonal agenda para conocer el horario de transmisión en tu país. Gracias por ver el video.